En todo lo regular no hacemos esto, pero este muchacho es muy bueno, y su nombre es Amin Piñón señores. ¡Fuerzo aplauso cabrones! Mi nombre es Amin Piñón Maslin, nací el 16 de agosto de 1998, tengo 18 años y estudio en el TEC de Monterrey Campus Iquilapuato. Desde pequeño me he sentido plenamente identificado con la música, mi padre es baterista profesional y eso me ayuda a tenerle amor a la misma. Desde los 4 años comencé con clases de batería, luego de piano a los 6, de canto a los 7 y de guitarra a los 8, esto me ha ayudado a ser una persona muy creativa. Desde que tengo memoria he participado en tocadas, recitales de piano o incluso eventos navideños, y esto es algo que nunca me ha dado nervios ni ansiedad, de hecho es todo lo contrario. Me gusta compartir lo que hago y siempre con la meta de transmitir algún sentimiento o emoción mediante lo que toco. También últimamente he compuesto y musicalizado varios cortometrajes de diversos temas, lo que también me lleva a buscar lo mismo, a transmitir alguna emoción que es la misma que quieren dar en el cortometraje. Antes no hacía esto, pero considero que es algo sumamente interesante e incluso es una nueva oportunidad de trabajo. A los 13 años descubrí otra pasión en mi vida, esto es el baloncesto. Todo comenzó en realidad porque un día, en la secundaria, me quedé hasta tarde en el TEC, por lo que fui a ver cómo entrenaban los de este deporte y quise intentar jugarlo. Al día siguiente fui a hacer la prueba y a pesar de mi falta de habilidad y condición física, me quedé. Poco a poco fui agarrando el amor y práctica hasta llegar a pertenecer al equipo representativo. Desde entonces he participado en más de 20 torneos, entre los que han habido intercampus, interprepas, eliminatorias, cuadrangulares y, bueno, victorias y derrotas. Llevo un poco más de 5 años practicando este deporte y me sigue apasionando de la misma manera en la que me apasionaba en un inicio. Personalmente siempre me he considerado una persona muy alegre, tranquila. Tengo una persona centrada que busca cumplir sus metas y no me propongo metas sencillas. En realidad me encantan los retos. También soy una persona con prioridades y siempre he considerado que la familia es lo más importante. Pero también con mi familia, también incluyo a mis amigos, mis compañeros. Soy una persona que suele pensar más en los demás antes que en mi propio bien. Considerando los temas escolares, suelo mantener un promedio de 90. Y las materias que más se me facilitan o disfruto son las de las ciencias exactas. Cosas como matemáticas, cálculo, física. Estas que pueden representar un reto para mí. Esto es lo que más me agrada a las mismas, yo creo. Además, soy una persona a la que le gusta estar en todo. He sido parte de grupos estudiantiles, ensamble, equipos representativos y todo en un mismo semestre. Y aún así busco tiempo para estar con mis amigos, tiempo para estar con mi familia. E incluso tiempo para estar conmigo mismo. Me considero una persona muy abierta. Suelo agarrar confianza rápido y esto a veces no da los mejores resultados. Sin embargo, no tengo mucho problema con esto. Soy sumamente optimista, siempre logro encontrarle el lado positivo a las cosas. Y eso es parte de mi mentalidad día a día. A mí me gusta creer que todo sucede por alguna razón. Que nosotros vinimos a este mundo por algo. Y aunque aún no sé cuál es mi razón, sé que llegaré a encontrarla. En cuanto a mi manera de pensar, a veces me gusta creer que todo ya está predestinado. Y que los caminos que he tomado y aquellos que tomaré, me llevarán siempre hacia el futuro que deseo. Sin embargo, tengo que mantenerme centrado en qué es lo que busco y qué es lo que deseo. Un ejemplo de esto es la carrera que elegí y donde decidí cursarla. Yo elegí negocios internacionales porque de alguna manera sentí que esta era la carrera indicada para mí. Las opciones laborales y el plan de estudio que ofrece la misma me interesan muchísimo. Y yo sé que puedo sacarle mucho provecho a esta carrera. De igual manera decidí cursarla en el TEC de Monterrey Campus León. Por dos cosas. La primera es que es una institución de alto prestigio y que me garantiza tener estudios y preparación completa. Además, elegí León porque me permite no ser solo una matrícula más en el sistema. Puedo tener un contacto más directo con los profesores y con los compañeros del campo. En conclusión, me considero como una persona que ha recibido muchas oportunidades y he sabido aprovechar las mismas. Siento que hasta ahora he tomado los caminos correctos para llegar a tener la vida que hoy tengo y disfruto. Y sé que seguiré haciendo lo mismo en un futuro. ¡Gracias!